Para hacerme pentejo A huevo que no banda, los queremos ver bien prendidos Todos acá enfrente, por favor Cállense para acá Estamos en la lumbay, cabrones Que se sienta la presión, cabrones A ver, cállense Les vamos a dar un pequeño presente Una atención local Desde Veracruz, desde Posa Rica, Veracruz Locos La primera canción se llama Tengo el poder, y el coro es muy fácil Quiero que me ayuden Todos las manos arriba, porque tengo el poder Y si escribo con locura Es porque tengo el poder Y si rimo y después grabo Es porque tengo el poder El poder de deshacerte con mi pluma y papel Y sale mi DJ Tengo el poder de conectar callejero Un saludo para el primo Agradecerle por este chance Ayúdame con el coro Todos las manos arriba, porque tengo el poder Y si escribo con locura, porque tengo el poder Y si rimo y después grabo es porque tengo el poder El poder de deshacerte con mi pluma y papel Todos las manos arriba, porque tengo el poder Y si escribo con locura, porque tengo el poder Y si rimo y después grabo es porque tengo el poder El poder de deshacerte con mi pluma y papel Y en todos bienvenidos a mi choco locura Con respeto no creyemos Ni en políticos, ni en curas Y en sus promesas, y en sus mentiras Las explicaciones, como ni que puedas Tira, el mundo gira Y se caga, robo y manchera Sin palabras, con las cosas Que no puede su cartera No habrá manera Para retroceder Hoy con poco bien tranquilo Pasan a amanecer Disfrutando procesar Después del más grande placer Se fascita con flores Cuando creen que atanecer Y mantener volver Pero ya no va a poder Voy a vivir y se espacita Y ya no vas a cuder Mejor no pongo a volar Porque no pienso correr Soñar, vivir, ganar Y después perder Y si lo recupero es porque tengo el poder De escribir lo que quiero Sobre un simple papel Tirando mi rimo y me descendo Mi vida se mueva en canciones De instrucciones Cuando no sirven oraciones No hay comparaciones Con nosotros, señoras Y que tienes, tienes Y también no pones Todos los hermanos de rimo Es porque tengo el poder Y si escribo con locura Es porque tengo el poder Y si escribo con locura Es porque tengo el poder El poder de tener Las cerdas con mi pluma Todas las manos arriba Porque tengo el poder Y si escribo con locura Tengo el poder Y si escribo con locura Y si escribo con locura Y si escribo en locura Y si escribo con locura Y si escribo con locura Tengo el poder Desde el amor La base de la rima es perfecta Mi voz me hizo siempre y por favor Me acuerdame en el cielo Que ya si no te gana Con rescato y sin dinero Y me quiero Que pagar por el trago Estar con los que quiero Y vestirme bien subado El ronazo Conocido por ser bajo Escucha batalla en la freestyle He dejado estragos bien parado Lo que mucho les duele La corriente callejero Que ya cuando te despiertas Sobre de las aletas Se acaba su futuro Se nota su voz Tranquil de rap Y en el ayuno Como un loco traficuno Y no libre del mercado Mejor rezar a Dios Que te haga recompensado Mi voz me ha propanado Asesinado con mis líricas Divina es un misterio Dice la vida católica Lógica Siempre me ha rejado Si quieres llegar a siempre Pero controla tu estado Como un tapa no me rima Porque tengo el poder Insistimos con locura Porque tengo el poder Y si rivo y descontrabo Porque tengo el poder El poder tendrá en la instead De con el flujo y papel Todos los almas los ayervan Porque tengo el poder Insistimos con locura Porque tengo el poder El 반�ov inside Porque tengo el poder El poder tendrá en la instead De con mi flujo y papel En el flujo y papel